Hoy de nuevo vuelvo a comenzar Las frases que siempre quise dejar En un papel cualquiera que siempre pide más Me enfrento a la aventura de escribir Aquella en la que muchos quisieron embarcar Siento un nudo en la garganta Yo quisiera llorar Soy un loco enamorado Un héroe ilusionado Que no canta por cantar Que no encuentra su lugar Que le canta a la belleza y a su propia realidad Esperando a alguna musa Que termine lo empezado Seguro no voy a naufragar Sin duda mi canto llegará No importa donde vaya Yo quisiera cantar Soy un loco enamorado Un héroe ilusionado Que no canta por cantar Que no encuentra su lugar Que le canta a la belleza y a su propia realidad Esperando a la belleza y a su propia realidad Esperando a alguna musa Que termine lo empezado No loco enamorado No loco enamorado Un ser desbaratado Que no canta por cantar Que no encuentra su lugar Que le canta a la belleza y a su propia realidad Que se siente prisionero De su propia libertad La 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 la